Durante la ceremonia de la entrega de títulos de concesiones a usuarios de aguas nacionales por parte de la Comisión Nacional del Agua, en la que asistieron titulares de este organismo y autoridades de varios municipios de la región, el agricultor Sergio Pérez Vázquez, originario de Jaral del Progreso, se manifestó inconforme ante el discurso ofrecido por el director general de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra. Mientras el director hacía promoción de las acciones y esfuerzos gubernamentales realizados en pro del cuidado de este recurso, para beneficio de la población, muy molesto, el agricultor Sergio Pérez se abrió paso entre los asistentes para postrarse frente al director y decir de manera enérgica que aquellas acciones a las que daba lectura eran falsas, pues en Jaral del Progreso ha faltado la presencia de autoridades que vigilen el uso responsable del agua, situación que puso en contradicho las palabras del director Roberto Ramírez, quien después de unos breves minutos le indicó que no era el momento para después continuar con su discurso. Al finalizar el evento, el agricultor Sergio Vázquez mencionó que tuvo un diálogo con el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien aún sin dar fecha, quedó en analizar la situación. Ante esto, el agricultor dijo sentirse atendido, aunque insistió en que se mantendrá pendiente de este tema. Con seguridad, el agricultor dijo estar en disposición de mostrar a los medios la situación de desperdicio de agua que se realiza en Jaral del Progreso, al decir que puede dar muestra de ello. Y destacó que quienes cuentan con títulos de concesión han hecho un uso responsable que pone en desventaja a los campesinos que menos agua consumen. Mire, sobre todo hacerle ver, no tanto a las autoridades, ellos ya saben, sobre todo a la asamblea, a los usuarios, a todos los que vinieron, de que no se está llevando la cultura de agua que tanto mencionan. Estamos hablando que el Estado está tecnificado un 70%, en Jaral del Progreso está tecnificado con sistemas de microcompuerta, al 100% el módulo de riego Jaral. Pero lamentablemente los administrativos ya se convirtieron en mafias. Sí, en mafias porque en vez de cobrar y usar la cuota para más tecnificarnos y hacer más eficiente el uso del agua y tener el agua para hacer alternativa de cultivos, seguimos en las mismas, se siguen sembrando las mismas cereales que es la cebada, el sorgo, el maíz y el trigo, de ahí no hemos cambiado nada porque no tenemos el control del agua y en minoría o por usuario, porque con la tecnificación ya se puede. Lamentablemente no se sigue el buen ejemplo, aquel agricultor que usa la tubería de compuerta que dijeran los agricultores, ay canijo que bien se está regando, no, es todo lo contrario, allí se permite, se solapa y se tolera que el usuario siga usando el llenado de acequias. Con imágenes de Juan Carlos Ontiveros para Vía Noticias, Marina Plaza.